Hola amigos, muy pero muy buenas tardes Ya descargamos Ya descargamos Aquí en Tijuana Y nos vamos de vacíos a Chihuahua Para no estar mucho tiempo Nos están ocupando allá en Chihuahua No se preocupen Nos pagan el vacío También Así que no hay pérdida No ganas lo mismo como que si fueras cargado Pero ahí vas Ahí vas ganando Y pues me conviene más Que me muevan de vacío A quedarme uno, dos, tres días en Mexicali Gasto más A última hora voy a gastar Lo que Me estoy Es más, me voy a ganar hasta mi ganancia de vacío Así que Así está mejor Aquí estamos saliendo De refugio Bueno Aquí ya no es refugio Ya salimos de refugio Aquí es Agua No, ojo de agua O algo así por el estilo No me acuerdo Pero ahorita les investigo Iba a limpiar los vidrios Pero Se me fue la onda Y aparte de eso Ando con una tremenda infección Desgraciadamente Ahí en el retén Me comí una torta Y todavía le digo Al amigo Vendía Aguas Aguas de Jamaica Y le digo Que onda No la haces Con el agua de la llave Y me dice No Y me enseñan los garrafones Y pocos Ando con una fuerte infección Háganle cuenta Ahorita Pisi Corre Me orillo Y bájate los Pantalones Y vámonos Pero ya me compré Un medicamento Vamos a ver Si me aliviano La mera neta Ahí en la En el retén Es puro comercial Un asco de burros Que hacen Pides deshebrada con papa Y es al revés Es papa con dos hilitos de carne Y te pego Unas hereduras Por tanto Tanto condimento Si en parte Me estaban diciendo Que lo que no venden Lo venden La del día siguiente No Pues tan carajo A ver Para que todos los colegas Se pongan Abusados Porque lleven Una infección Muy fuerte Muy fuerte Ah me iba a fijar Me iba a fijar Como se llamaba Que es Ojo de agua Si es ojo de agua No A ver Coménteme Raza de Tijuana Porque a mi ya se me olvidó Los nombres de los pueblos Si descargué Desde las 11 de la mañana Me reporté Martín García Me está mandando mensaje Mi grandísimo amigo Martín García De allá de Toluca Me reporté Y pues estaban viendo Si había Iba a haber carga ¿No? Desgraciadamente Que aquí A las 12 Allí era a la 1 Allí son muy sagrados Para la hora de la comida Pues a la 1 de la tarde Salen a comerlos De la oficina Y regresan hasta las 3 de la tarde Entonces Apenas me depositaron Martín No te puedo contestar Viejo Porque si contesto No se guarda Lo que estoy grabando Valle de las Palmas Está más adelante No Y no dice Cómo se llama acá A ver A ver A ver No No dice Pero si es Por ahí así No No ¡Qué Navajo Me vine por acá Porque ahí estaba pensando en el refugio Y aparte están los cajeros Y ya antes de llegar a Tecate Pues ya agarro yo la autopista Tecate 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 Tecate